Amigos y amigas sean todos bienvenidos, gracias por estar siempre al pendiente de los videos que subimos en este canal, gracias. En esta oportunidad quisiera mostrarles como es el entierro de una persona en el área rural amigos. Guatemala sin duda un país lleno de mucha cultura, de mucha tradición. Bueno, les comento rapidito, acá en Guatemala se juntan familias completas para darle el último adiós a un familiar, a un vecino, a un amigo. Y se gastan grandes cantidades de dinero para despedir. Así que así es la cultura guatemalteca, al menos en el área rural, en el área donde yo vivo. Les comparto unas pequeñas imágenes, espero que les guste este video, espero que también lo puedan compartir. Así que la idea es dar a conocer un poco de la cultura guatemalteca amigos. Así que muchas gracias, muchas gracias, un saludo muy especial a todos los amigos y a todos los seguidores. Gracias. 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 Gracias.